La banda entona una canción que sale de su corazón La banda me despide, pues me lleva a un panqueón Dios gracias te doy por la familia que me diste Gracias te doy por todo el tiempo que me concedí Gracias te doy por todo el tiempo que me hace llorar Gracias te doy por todo el tiempo que me hace llorar Gracias te doy por todo el tiempo que me hace llorar Y yo le hice pasar Yo solo quiero descansar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!